Oiga, cheque usted la siguiente historia. Le cuento cómo está, lo oficial. Un diputado de Morena fue detenido por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad. 15, de un menor de edad, 15 años de edad. Sin embargo, fue liberado. ¿Quieres saber todos los detalles, todo lo que pasó, cómo fue, quién lo inculpa, cómo y por qué? Chequen la nota. Utilizó su fuero y quedó en libertad. Benjamín Saúl Huerta, diputado de Morena por Puebla, fue acusado presuntamente de abuso sexual contra un menor de 15 años, en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc. El legislador de 63 años de edad fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a las 5 de la mañana con 20 minutos, en un hotel ubicado en la calle de Roma entre Paseo de la Reforma y Viena, en la Colonia Juárez. La detención se debió a una denuncia al 911, donde empleados del hotel tenían retenida a una persona que realizó tocamientos a un menor de edad, por lo que elementos policíacos acudieron al lugar, donde el diputado advirtió a los agentes que no podían detenerlo porque tenía fuero. El diputado fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde se inició una carpeta de investigación. Ahí la víctima declaró que mientras se encontraba con Huerta Corona por cuestiones de trabajo, éste comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió con el gerente del inmueble para pedir apoyo. A las 2 de la tarde el morenista quedó en libertad, luego de contar con fuero constitucional. A esa hora en la Cámara de Diputados se realizaba la votación y aprobación de la Ley de Hidrocarburos, en la cual desde un teléfono móvil Benjamín votó. Ante el señalamiento del morenista, la bancada del PRD exigió a las autoridades capitalinas de seguimiento al caso. Pero el asunto no es menor cuando quien esté involucrado además es un representante de la nación. Entonces me parece que en ese sentido se debe de actuar con mucha firmeza en torno a la incorporación de la carpeta correspondiente. Morena debería de facilitar todo lo consciente para que se haga una investigación puntual, transparente y privilegiando, por supuesto, los derechos, en este caso, de quien tiene menos de 18 años. Bueno, sobre este tema, el diputado Saúl Huerta negó haber recurrido a su fuero para burlar la justicia y aseguró que fue liberado porque no se encontró ninguna prueba en su contra. En un intento de extorsión y fantaje, se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad. Esto denigó una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocencia. Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz. Sin embargo, luego de estas declaraciones, el periodista Ciro Gómez Leiva, pues bueno, publicó, dio a conocer un audio en el que se escucha al diputado Saúl Herrera pedirle a la mamá del menor que lo acusó de abuso, pues que lleguen a un acuerdo para que su carrera, sí, es lo que le importa, su carrera política que no se vea afectada. Yo lo tenía en buen concepto, diputado. Bueno, por su parte, este joven de 15 años de edad contó su versión de los hechos. También al periodista Ciro Gómez Leiva aseguró que antes de llegar al hotel, el diputado le ofreció un refresco que le supó medio amargo, medio raro, y le provocó malestar, además de dificultad para moverse. Ya cuando veo, él sale totalmente desnudo. Entonces yo intento pararme, como para rimarme, pero ya no podía. De ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba y lo ponía en su pene. Y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo de mi pene. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que ya se investigan estos hechos con la búsqueda de posibles testigos e imágenes de cámara de videovigilancia que puedan aportar evidencias. Aseguró que de ser encontrado culpable, este diputado Saúl Huerta se va a solicitar un juicio de procedencia para buscar su desafuero. Y hablando con... Seguimos con este tema porque el diputado Saúl Huerta cuenta con una larga trayectoria en la política. Es licenciado en Derecho y había sido candidato a presidente municipal de Puebla. También fue secretario general adjunto del Comité Estatal del PRI en Puebla entre el 2011 y el 2012.